Bueno chicos, el día de hoy vamos a jugar a Amber's online. Jugar con él, cargando... Nivel 5, cargando. Una noción, no importa chicos. Se alivió... Se murió... ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué se demora tanto? ¡Ay! ¿Por qué se demora tanto? ¿Cómo ven bien? ¡Ay, aquí se me ha hecho todo! ¡Dónde está! ¡Adiós! ¡Buen día! ¡Venga, casinos! ¡Dónde está! ¡Nos! ¡Dónde está! ¡Nos! ¡Nos, nos! ¡Dónde está! ¡Nos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gcr! ¡Carson! ¡Cove! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Final del turno. Nooooo. Acá, vengo usted acá. Londres. Esto, gracias, gracias. Uy, toma esto. Ustedes vayan, adiós, adiós, adiós. Está bien, cool. Sí, gané, gané. Gané. Chao, chicos. Esto fue todo por hoy. Si quieren más videos como estos que estoy subiendo en mi canal, no olviden de like y suscribirse. Y seguirme en mi canal para una semana de buena suerte. Chau chau chicos. Chau 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 chicos. ¡Suscríbete al canal!